Adolfo, bueno, el remate final, el de fin de año, y con la característica, me parece, de lo que hemos visto en este 20, ¿no? Que tiene que ver con la demanda por todo lo que se ofrece y se venció hoy en tu feria. Exacto, como decís, Gustavo, la demanda está impaciente, digo yo, de hace 3, 4 meses, y bueno, no alcanza nada. O sea, anda mucha gente dando vuelta en el ruedo, queriendo comprar, y todas las categorías están demandadas, como decíamos recién. Adolfo, se observa que inclusive ya el criador le compite al filotero, se le lleva a todos los machos, y bueno, le deja algo de la hembra para el final, ¿no? Lo que se está notando de hace un tiempo es que reapareció el invernador, no digo antiguo, sino que modernizado, con la ración y el campo y la recría. Y bueno, entonces eso hace que haya un poco menos de demanda por la parte de los filó, por los mismos valores. Claro, y con una billetera los creadores estos tradicionales, invernadores, que indudablemente me parece que le pone el terreno más complejo al filotero, ¿no? Seguro, porque también ellos mismos tienen una demanda de la exportación, que son otros valores, no como el consumo. Adolfo, se evidenció también todo el interés por la vaca, la de carnicería, la de manufactura y conserva, ahí eso permanece y con valores muy firmes. Sí, lo que ocurre es más allá de que los valores internacionales están bajando un poco por la época, pero la parte compra, la parte fábrica y todo eso, han aparecido muchos demandantes para hacer el negocio de la exportación. Entonces eso hace que haya una competencia mucho más fuerte. Finalmente, Adolfo, feliz, ¿no? Remate todos los meses, hacienda, posibilidad de compra, me parece que es un buen año. Sí, un año realmente satisfactorio, un año muy lindo, porque gracias a Dios nos ha salido el trabajo que uno pretende, pero por supuesto, siempre con esfuerzo y los muchachos que son los muchachos del escritorio y los que andan en el campo, mi hijo Simón y después Ramiro y todo eso, bueno, todos los colaboradores de la empresa son el alma mater también de esto. Gracias, Adolfo, y buen año. Gracias a ustedes y les deseo un gran año, un mejor año y a todos los compradores y los vendedores y los que nos acompañaron todo el año.